Es el vicepresidente del diario El Pueblo, un diario que tiene 2.630.000 en número de tirada, diarios. Es muy importante en China, ellos le atribuyen una importancia estratégica a la Argentina, a pesar de que todavía tienen bolsones de pobreza, pero digamos, cifran parte de su desarrollo en la inversión de empresas estatales y privadas de China en Argentina. Y nosotros que respetamos todo tipo de inversión y desarrollo que colabore a nuestro desarrollo y respete nuestra soberanía y nuestros intereses, estamos muy contentos de establecer vínculos con China. Un país que ha luchado y que ha salido adelante, está saliendo adelante, que tiene una economía que ha mejorado muchísimo, que tiene una capacidad de producción importante y que es un socio del sur, digamos. En el sur-sur es muy importante China, está con nosotros en el G77 más China. Tenemos mucho por delante para desarrollar en común. Siempre los vínculos que se establecen con el corazón y con el deseo de ser útiles mutuamente y de establecer vínculos y demás, son importantes. Y más en una agencia de noticias y en un diario tan importante. Así que estamos muy felices de recibirlos y mantendremos vínculos porque es lo que tenemos que hacer con el mundo. Es un mundo globalizado, China y Argentina están haciendo negocios permanentemente, la Presidenta le ha dado prioridad, los chinos nos han dado prioridad también, estratégica, así que estamos en pleno crecimiento de las relaciones. La segunda vez que nos visitan, hace pocos meses estuvo el Presidente, hoy vino el Vicepresidente. En ambos casos nos han invitado a Beijing, así que bueno, seguiremos estableciendo vínculos. Es lo que hay que hacer con los países del mundo en este momento que hay una construcción multipolar y que tiene tanta importancia China en el G77, también en el BRIC con Brasil, que es nuestro socio estratégico. Así que hay que profundizar los vínculos, establecer relaciones humanas y hacer que nuestros pueblos avancen en conjunto. Me sentí especialmente inspirado cuando el señor Martín García, el Presidente de TELAM, ha mencionado su visión hacia el futuro de cómo uno como agencia de noticias tiene que desarrollar hacia el aspecto de multimedia. También hemos tocado el tema de que algunos medios pintan a China como una amenaza en el contexto mundial y el señor Martín García ha expresado su desaprobación hacia esa visión y su aprobación la comparto yo. Yo creo que Argentina y China tienen que ser amigos y son, han sido y van a ser siempre amigos. China no toma actitudes de amenaza para nada hacia ninguna nación, ningún pueblo del mundo. Solamente tiene paz en mente. Sí, seguramente la colaboración mutua van a ser viables. Nosotros estamos dispuestos a brindar cualquier tipo de ayuda a pedido de la agencia TELAM y no vamos a dejar de brindar ayuda en el futuro. Y también vamos a tener paz. ¡Gracias! Gracias por ver el video